Y la gente pilera Y la gente chelera Lo baila, lo goza Bailalo así, así, así mamá Y mueve la pollera Y mueve la cintura Y suena Tú eres el amor de mi vida No dudes de mi gran amor Jamás yo te dejaría Solo vivo por tu amor Voy a escribir en el cielo Tu nombre junto al mío Que sepa el mundo entero Que eres solo para mí Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Y ya tú sabes de amor Cuanto te quiero Cuanto te amo Si solamente eres tú Mi único amor Te amo Y esta canción Para Bolivia Argentina Brasil Y todo el Perú Como lo cruzan Así Tú eres el amor de mi vida No dudes de mi gran amor No dudes de mi gran amor Jamás yo te dejaría Solo vivo por tu amor Voy a escribir en el cielo Tu nombre junto al mío Que sepa el mundo entero Que eres solo para mí Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Para mis amigos Para mis amigos En el gusto Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Te quiero, te amo Tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo Como nunca he amado Para los seres Que me dieron la vida Santiago Quispe Y Lucio Ochoa Y Báilalo Gózalo Y la señora Valeriana Margas El Cicuani Y acercada Los queremos Julieta Perú Los amamos Chau Caravana Musical Francisco Ochoa Rosy Producciones Buena Buena Escobar Escobar Buena Buena Escobar Ya nos vemos Y ese van Los cielitos Los cielitos Los cielitos del amor Tossi Tossi Jimmy Luis Ángel Christopher Jonathan Franquito El gigante gigante Y este pechito Juguito Ochoa Cezo El gigante El gigante El gigante Tossi El gigante Tossi Tossi El gigante Y este pechito Es un gigante El gigante Gracias por ver el video